Música Mis queridos peregrinos, buenos días. Seguimos avanzando en nuestra peregrinación y partimos ayer del Guadirum, del sur de Jordania. Hemos hecho una parte maravillosa de lo que se llama la carretera, la autopista de los Reyes. Si ven la autopista se mueren. Es una carreterita así que apenas caben dos vehículos cruzando. Y hemos venido, vamos hacia el Monte Nebo, que es el destino de nuestra peregrinación, porque allí murió Moisés. Vamos a hablar de eso con tranquilidad. Hace un frío que pela. Tenemos amenaza de lluvia. Aunque ahora misteriosamente se abrió un poco el cielo, gracias a Dios. Hemos estado pidiendo mucho para que podamos hacer nuestra grabación y nuestra transmisión, porque el tiempo está de perros aquí en el desierto. ¡Qué maravilla! Ustedes no se imaginan la belleza de experimentar el desierto. El sol te quema, luego sale el frío, en la noche las estrellas. Estos días hemos tenido una luna espectacular. Se puede caminar por el desierto, por la luna. Una maravilla, una bendición de Dios. Y bueno, seguimos en nuestra peregrinación. Hoy comenzamos nuestro octavo mandamiento. Como les dije en los días pasados, un mandamiento que a mí me ha sorprendido por su belleza, por su riqueza, por su importancia. Vamos a mostrar con nuestro super mapa tecnológico en donde estamos, para que se hagan una idea. Vean, es sobrecogedor este valle del río Arnón. El río Arnón. Nos ha explicado a nuestro guía que este es un riachuelo, en realidad, pero cuando llueve en el desierto, desde Arabia y gran parte de Jordania, toda esa agua baja por aquí y llega al Mar Muerto. Lo vamos a ver, el Mar Muerto, aquí abajo. Bueno, no se ve, pero está aquí abajo. Lo vamos a ver en el mapa. Enfrente de este valle está Hebrón, de donde partimos al inicio de nuestra peregrinación con la tumba de los patriarcas. Vean que hemos hecho un grande círculo por todo el Medio Oriente. Yo estoy fascinado. Ha sido una experiencia maravillosa. Vamos a ver, Anapau, acércate un poquito. Enfoca bien esto. Miren, aquí está el Mar Muerto y este es el río Arnón, el valle del Arnón. Como ven, es una depresión bastante profunda y ven, estas son las llanuras de Moab. Moab, importante en nuestra historia del Éxodo y como ven, va desciende el río y las aguas a toda esta parte del Mar Muerto. Les voy a hacer una presentación ahora con el mapa bíblico. Con el mapa bíblico, aquí en rojo, tenemos los países, Arabia Saudita, Península del Sinaí, Egipto y en negro tenemos los nombres antiguos. Amón, Moab, Madian, Edom. Estuvimos en Edom, Petra, el Wadi Rum. Hemos venido hacia el norte y vamos camino del Monte Nebo. El Monte Nebo que va a ser la penúltima parada de nuestra peregrinación. Me parece imposible que llevemos ya varias semanas caminando por los desiertos y gozando, gozando de la belleza increíble de estos parajes. Quiero hacerles una imagen muy, muy, muy simple con mi mano a ver, Anapao. Miren, las llanuras del desierto y de Moab, las llanuras del desierto son como mi mano y bajan valles obviamente que se han ido erosionando a través de millones de años se han ido erosionando y baja toda el agua que llueve aquí abre valles y baja hacia el Valle del Jordán en este caso el Valle del Jordán donde está el Mar Muerto. Algunos de estos valles son más pequeños otros son muy, muy grandes y muy profundos. Este es larguísimo y como les dije trae agua desde Arabia Saudita cuando llueve y recoge agua de algunas fuentes poquísimas. Me decía nuestro guía Jorge, George que el 10% del agua de este río es agua de manantial es agua de río el 90% es agua de lluvia que cae solamente en tiempo de lluvias que es precisamente ahora nuestro invierno en el hemisferio norte es el tiempo de lluvias. Pues bien estas son las llanuras de Moab y estos valles estos guadis que bajan hacia el Arabá hacia el Valle del Jordán. Yo espero que con esta introducción brevísima acerca de Tenapao muéstrales aquí el Valle impresionante tiene unos 400 metros de depresión obviamente no cultivable apenas hay algunos angulitos cultivados hay caminos de pastores y es un lugar espectacular y sobrecogedor sobrecogedor allá en el fondo del valle se ve se debería ver el mar muerto realmente en este ángulo no logramos verlo qué hermoso allá en el fondo se ven las llanuras de Moab a nuestras espaldas también las llanuras de Moab y aquí esta grande depresión vamos a terminar aquí por un segundo y vamos a pasar a nuestra reflexión bíblica en esta zona ocurrió la famosa historia de las serpientes las serpientes y me parece providencial que lo reflexionemos aquí con el octavo mandamiento porque las mentiras son serpientes los falsos testimonios son serpientes que caminan y que muerden y que matan vamos a hablar de la importancia del octavo mandamiento que para mí ha sido un descubrimiento maravilloso libérame en mi viaje en mi camino abre el mar que mi pan por el desierto se elmana que es tu cuerpo y si te tengo nada más me faltará queridos peregrinos vamos a leer del capítulo 21 del libro de los números capítulo 21 la serpiente de bronce la serpiente de bronce un pasaje muy recurrente en la liturgia de la iglesia muy importante un pasaje que es una profecía del mismo Cristo levantado como estandarte lo va a decir Jesús a Nicodemo así como Moisés levantó la serpiente en el desierto así el hijo del hombre será levantado es decir crucificado vamos a ver qué dice el libro de los números capítulo 21 partieron de Or de la montaña ya saben ustedes dónde es Or de la montaña la tumba de Aarón camino del mar de Suf rodeando la tierra de Edom el pueblo el pueblo se impacientó por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés por qué nos habéis subido de Egipto para morir en el desierto pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable el maná envió entonces Yahvé contra el pueblo serpientes abrazadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel el pueblo fue a decirle a Moisés hemos pecado por haber hablado contra Yahvé y contra ti intercede ante Yahvé para que aparte de nosotros las serpientes Moisés intercedió por el pueblo y dijo Yahvé a Moisés hazte un abrazador y ponlo sobre un mástil todo el que haya sido mordido y lo mire vivirá hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil y si una serpiente mordía a un hombre y este miraba la serpiente de bronce quedaba con vida quedaba con vida hasta aquí voy a cerrar mi Biblia porque en los días pasados el viento me la abrió y me la me la descuadernó un poco acá tenemos un bastón que compramos allá en Egipto y es una forma de serpiente medio rudimentaria pero es una forma de serpiente quiero hacerles notar una cosa importante del texto que acabamos de leer primer lugar es un texto como ya les dije que anticipa de modo profético simbólico la elevación de Cristo en la cruz cuando le dice ya ve Dios a Moisés haz una serpiente y elévala cuando una serpiente muerda a una persona que vea la serpiente de bronce y se salvará que vea la serpiente de bronce por eso nosotros estamos invitados a mirar a Cristo crucificado por eso el Cristo el crucifijo que llevamos en nuestro pecho tiene que ser un símbolo de salvación de curación del mal del mal que nos hace el pecado y me parece muy providencial porque tiene que ver con la serpiente del génesis el demonio tiene que ver con esa serpiente que engañó a nuestros primeros padres la mentira mentira el demonio es el padre de la mentira y vamos a hablar de lo que es mentira no mentirás no levantarás falso testimonio y es la mentira la que nos aparta de Dios porque Dios es la verdad cada vez que hacemos o pensamos deliberadamente o decimos la mentira en palabras en gestos en omisiones estamos apartándonos de la verdad de Dios estamos apartándonos del amor estamos apartándonos de la bondad tiene muchas ramificaciones y una una importancia muy muy grande en la vida del hombre la verdad y tiene mucha importancia tristemente también la mentira vamos a hablar de esto quédense con esta imagen es una serpiente de bronce cuando nos muerda la serpiente miremos a esta serpiente que nos va a salvar y recordemos que esta serpiente este estandarte finalmente es el estandarte de la cruz en el pasaje que acabamos de leer hay una cosa interesante después de quejarse el pueblo y lamentarse etcétera como ha hecho ya 25 veces o no sé cuántas más a lo largo de estos libros del éxodo van a Moisés y le dicen hemos hablado contra Yahvé hemos hablado contra Yahvé hemos hablado contra Yahvé las palabras llevan frecuentemente un contenido salvador sanador o mortal y es aquí la importancia de cuidar nuestras palabras de cualquier modo que sean digitales escritas habladas expresadas por gestos cuidar nuestras palabras porque expresan nuestra interioridad y porque expresan la realidad hemos hablado contra Yahvé nosotros tomamos hoy esta lección de la sagrada escritura amemos esta sagrada escritura nos dice mucho nos enseña mucho y vamos a tomar nuestro catecismo y a seguir la explicación porque es preciosa el catecismo de hoy sobre el octavo mandamiento para mí ha sido un descubrimiento maravilloso mis queridos peregrinos tomemos pues nuestro octavo mandamiento con el catecismo de la santa iglesia en nuestras manos el catecismo nos reporta esta palabra y les recuerdo que el decálogo son las diez palabras pronunciadas por Dios diez palabras que contienen la verdad la verdad de Dios sobre la vida moral del ser humano y dice simplemente no darás falso testimonio contra tu prójimo no darás falso testimonio contra tu prójimo Jesús va a perfeccionar ese mandamiento diciendo se dijo a los antepasados no perjurarás sino que cumplirás al Señor tus juramentos y la expresión catequética corriente que todos hemos aprendido dice no levantarás falso testimonio ni mentirás no levantarás falso testimonio ni mentirás el catecismo es precioso casi casi lo voy a ir leyendo y comentando porque de verdad no tiene no tiene una coma que le sobre o que le falte el octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones con el prójimo me parece muy importante la expresión falsear la verdad porque todo lo que decimos y pensamos algo tiene de verdad algo y si o mejor todo debería ser la verdad todo lo que decimos debería ser la verdad cuando falseamos la verdad le estamos quitando algo de verdad imagínense que les regalo una manzana que parece muy rica la muerdo y está llena de gusanos así es la mentira parece verdad se expresa con palabras que probablemente desde un punto de vista lógico sean verdaderas pero que expresan una falsedad una falsificación de la verdad en las relaciones con el prójimo yo puedo decir 20 mil tonterías contra una pared y no pasa nada cuando las digo contra el prójimo o al prójimo obviamente lo estoy engañando le estoy diciendo medias verdades que son las peores mentiras este precepto moral deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de su Dios que es y que quiere la verdad este es el fundamento maravilloso de este mandamiento acuérdense ya ve yo soy el que soy es decir el que da el ser todo lo que es tiene su ser recibe su ser de ya ve toda la realidad del mundo de todos los tiempos y del universo recibe el ser de ya ve Dios que es el único que tiene el ser en sí mismo yo soy el que soy pues bien la verdad mana del ser mana del ser y mana de muchos modos verdad lógica verdad intelectual verdad cultural verdad política verdad de todas las verdades que nosotros podemos concebir y expresar manan del ser cuando yo digo la mentira estoy contradiciendo al ser estoy forzando al ser enfermando al ser y la mentira nos enferma la mentira nos mata hay palabras que matan lo dicen muchas canciones y muchas y muchas expresiones y proverbios hay palabras que matan es decir fuerzan al ser lo doblegan lo subyugan lo enferman y lo matan ¿por qué? porque la verdad parte del ser emana del ser y la verdad se hace concepto en primer lugar cuando mi mente ve una piedra sabe que es una piedra y luego lo digo esto es una piedra la verdad la verdad expresada la verdad expresada primero la pensamos y después la expresamos la comunicamos si yo les digo que esto es un panqué de naranja van a decir el padre Juan está loco ¿por qué? porque esto no es un panqué de naranja es una piedra es evidente que es una piedra entonces cuando mentimos estamos falseando la verdad y el origen de la verdad como el origen de toda realidad de todo ser es Dios por eso tenemos que cuidar nuestras palabras y nuestros pensamientos y nuestros gestos y mantenerlos siempre en la verdad las ofensas a la verdad expresan mediante palabras o acciones un rechazo a comprometerse con la rectitud moral son infidelidades básicas frente a Dios y en este sentido socavan las bases de la alianza estoy faltando contra la alianza de Dios cuando miento estoy hiriendo la verdad de la alianza con Dios que importante es este mandamiento sinceramente yo lo acabo de descubrir en estos meses de preparación de nuestra peregrinación primer apartado nos dice vivir en la verdad es decir vivir en Dios es decir vivir en la realidad es decir conectarnos con la verdad el antiguo testamento lo proclama Dios es fuente de toda verdad su palabra es verdad su ley es verdad tu verdad de edad en edad puesto que Dios es el veraz Dios es el veraz el que es la verdad porque es el ser los miembros de su pueblo son llamados a vivir en la verdad fíjense que hermoso cuando vivo en la verdad vivo en Dios por eso incluso las personas que no conocen a Dios que no conocen en la fe si viven en la verdad de hecho viven en Dios si son honestos con sus criterios con sus principios viven en Dios en Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud como llamamos nosotros a Jesucristo en el Evangelio de San Juan el Logos la palabra la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra porque Dios es la verdad y se expresa en palabras se expresa en palabras se expresa en conceptos Jesucristo lleno de gracia y de verdad lleno a tope de gracia y de verdad Él es la luz del mundo la verdad el que cree en Él no permanece en las tinieblas el discípulo de Jesús permanece en su palabra para conocer la verdad que hace libre y que santifica seguir a Jesús es vivir del Espíritu de verdad para que el Padre envía en su nombre y que conduce la verdad completa que hermoso el Evangelio de San Juan que nos dice de mil maneras vivir en la verdad permanecer en la verdad conocer la verdad ir a la verdad realizar la verdad Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional a la verdad sea vuestro lenguaje sí sí o no no es decir que se apegue a la verdad el hombre busca naturalmente la verdad en los seres humanos estamos hechos para Dios es decir estamos hechos para la verdad está obligado a honrarla y atestiguarla todos los hombres conforme a su dignidad por ser personas se ven impulsados por su misma naturaleza a buscar la verdad y además tienen la obligación moral de hacerlo sobre todo con respecto a la verdad religiosa están obligados también a adherirse a la verdad una vez que la han conocido y a ordenar toda su vida según sus exigencias la verdad es como la brújula la vida del hombre y es curioso un niño pequeño por más pequeño que sea y aunque no tenga uso de la razón sabe que está diciendo mentiras sabe que está diciéndole a su mamá alguna tontería y se queda mal se queda fastidiado si luego no va con su mamá y le dice la verdad ¿por qué? porque estamos hechos para la verdad cuando dice San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón no descansa hasta estar en ti está diciendo en otras palabras nos hiciste para la verdad y nuestro corazón está inquieto buscando esa verdad la verdad como rectitud en la acción y de la palabra humana tiene por nombre veracidad sinceridad franqueza honestidad integridad me he permitido añadir algunas palabras que a mí me parecen muy significativas ser íntegros ser coherentes ser auténticos son expresiones de una persona que vive en la verdad la verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en los propios actos y en decir la verdad en sus palabras evitando la duplicidad la simulación o la hipocresía una persona que no vive de acuerdo de la verdad es un hipócrita dice una cosa y hace otra se compromete a hacer algo y no lo cumple jura jura de diversos modos y luego se ve se manifiesta que no era verdad lo que estaba jurando es una persona falsa nosotros sentimos o pensamos oye cuando yo sé algo cierto lo sé por cierto y tú me dices algo contrario a esa certeza esa persona pierde mucho crédito no sabemos a qué atenernos con una persona que no es veraz los hombres no podrían vivir juntos si no tuvieran confianza recíproca es decir si no se manifestase en la verdad fíjense que sería imposible la vida ustedes pon imagínense que todo lo que me dicen todo lo que oigo que todo lo que oigo tiene mentira me dice mi papá oye te llevo a las 8 a la universidad no está a las 8 o me recojo en el coche y me llevo a otro lado vamos a desayunar rico me ponen ahí un huevo frito de 3 días sería imposible una transacción el comercio el estudio si yo no confío en que lo que me están enseñando es verdad para qué lo estudio si yo no confío en las personas porque estoy convencido de que me están mintiendo simple y llanamente sería imposible vivir imposible vivir y en este sentido la verdad tiene una conexión muy grande con la fe les recuerdo lo que dijimos en la peregrinación de la fe la fe se puede sintetizar de un modo muy muy simple creer creerle algo a alguien creerle algo a alguien es creer en la verdad que me está diciendo porque la persona es veraz si faltamos a la verdad es imposible creer y de hecho mucha gente que ha sido engañada terriblemente engañada acaban por perder la fe en todo mundo o sea desconfiar no creo desconfío ya me han engañado me han engañado muchas veces esta persona que me ha dicho mil veces que confía en él mil veces me ha engañado no creo en él sería imposible la vida la virtud de la veracidad da justamente al prójimo lo que le es debido observa un justo medio entre lo que debe ser expresado y el secreto que debe ser guardado implica la honradez y la discreción en justicia un hombre debe honestamente a otro la manifestación de la verdad vamos a hablar después porque no todo el mundo tiene derecho a saberlo todo obviamente por muchos motivos vamos a hablar después de esto pero expresar la verdad es un acto de justicia cuando mentimos estamos faltando también contra la justicia nos estamos haciendo mucho mal es curioso lo quiero comentar ya pero va a venir en varias ocasiones entre hoy y mañana que las virtudes se dan en racimo y los vicios se dan en racimo hay un nexo entre las virtudes y hay un nexo entre los vicios entre los pecados el que falta la verdad frecuentemente está faltando también a otras cosas el mentiroso échenle un ojo tiene problemas en sus negocios es deshonesto en sus negocios es deshonesto infiel en su matrimonio en su familia el que falta la verdad la la está faltando frecuentemente contra la religión contra Dios contra sus deberes religiosos hay un nexo que hace a la persona buena o hace a la persona mala en todos los diversos campos de la vida termino este apartado vivir en la verdad el discípulo de Cristo acepta vivir en la verdad es decir en la simplicidad de una vida conforme al ejemplo del Señor y permaneciendo en su verdad si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas mentimos y no obramos conforme a la verdad se puede vivir en las tinieblas porque se falta la verdad o porque se vive en la mentira es decir se vive una vida que no corresponde a mi verdad el estudiante que engaña a sus padres pensando que están que están en la escuela y se va por ahí tiene que falsificar después las notas tiene que falsificar un diploma comprarlo pagar por los exámenes está falsificando la verdad porque porque está yéndose de pinta como decimos en México les iba a decir se me vino una idea una idea de la mente la mentira el lenguaje humano es como paralelo a la realidad la realidad las cosas los hechos las personas la realidad física material se hace como un espejo en el lenguaje humano si yo pienso piedras porque sé lo que es una piedra si yo pienso bastones porque sé lo que es un bastón si yo pienso en una persona es porque conozco a esa persona y si yo hablo de estas cosas y uso estas palabras y estos conceptos es porque hay un paralelismo entre la realidad y la verdad expresada y en este sentido escuché hace poco una expresión que me llamó la atención y me parece muy acertada el lenguaje es el sistema operativo del cerebro el lenguaje es el sistema operativo del cerebro y cuando falto la verdad se me meten virus en el cerebro como los virus de las computadoras y me empieza a fallar y llego hasta perderlo todo las personas que viven en la mentira acaban por perder su vida sus bienes sus familias todo en los casos extremos que importante es vivir en la verdad que importante es vivir en la verdad es salud la verdad la mentira nos enferma dar testimonio de la verdad ante Pilato Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad con mayúscula el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del señor en las situaciones que exigen dar testimonio de la fe el cristiano debe profesarla sin ambigüedades ejemplo de San Pablo ante sus jueces debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres el deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la iglesia los impulsa a actuar como testigos del evangelio y de las obligaciones que de él se derivan este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras el testimonio es un acto de justicia que establece o da a conocer la verdad que hermoso y por otro lado que antitestimonio tan grande cuando en el campo de la fe no se da no se vive según la verdad cuantas veces han venido conmigo a hablar personas en cuyas familias se vive una falta de testimonio cristiano y eso divide profundamente a la familia el papá que le dice a sus hijos ve a misa y él no va es una dicotomía es una falsificación o mil ejemplos podríamos decir donde una cosa contradice la otra el martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe resigna un testimonio que llega hasta la muerte vale más la verdad que la propia vida la biblia tiene unos testimonios maravillosos la historia de la iglesia hace unos días leía yo el martirio de San Pablo Miki y sus compañeros mártires dando testimonio del evangelio dieron su vida crucificados y decían estamos felices de dar la vida por la verdad de Cristo por el evangelio el martir da testimonio de Cristo muerto y resucitado al cual está unido por la caridad da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina cristiana soporta la muerte mediante un acto de fortaleza dejadme ser pasto de las fieras decía San Ignacio de Antioquía por ellas me será dado llegar a Dios pero no reniego de la fe en la antigüedad las persecuciones sobre todo en tiempos de los romanos les decían a los cristianos reniega de la fe y salvas tu vida no reniego adora al emperador y salvas tu vida no lo adoro te vamos a matar matenme la verdad de Dios es superior al emperador y a todo lo demás y si sufro la muerte me voy al cielo derechito pero no reniego de la verdad de Dios ni de la verdad con el más exquisito cuidado la iglesia ha recogido los recuerdos de quienes llegaron hasta el extremo de dar testimonio de su fe son las actas de los mártires que constituyen los archivos de la verdad escritos con letras de sangre que hermosos los testimonios de la verdad escritos con letras de sangre prefiero morir que faltara la verdad en el libro de los macabeos hay una parte maravillosa de Eleazar un anciano un anciano justo que le dicen come cerdo no voy a comer cerdo bueno come otra cosa pero que parezca que es cerdo no tampoco como van a decir los jóvenes que Eleazar en el último momento de su vida cuando es anciano faltó a la verdad ni hablar ni por mí ni por Dios ni por los que me vean o sepan de mis gestos que testimonio de verdad y lo matan porque se negó a fingir comer cerdo vamos a hablar brevemente de las ofensas a la verdad cuando faltamos a la verdad comienza comienza el catecismo con una introducción antes de pasar a las ofensas contra la verdad que me parece muy bello y muy importante los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de verdad desechando la mentira deben rechazar toda malicia y todo engaño hipocresías envidias y toda clase de maledicencias fíjense estos son ya aplicaciones catequéticas que hacen los apóstoles es decir Jesús predica la verdad es la verdad muere por la verdad da testimonio de la verdad sus apóstoles guiados por el Espíritu Santo al escribir sus escritos sus familias sus palabras sus cartas describen bajan al detalle cuando por ejemplo San Pedro nos dice por ser testigos de la verdad deben rechazar toda malicia y todo engaño hipocresías envidias y toda clase de maledicencias toda clase de maledicencias vamos a ver la primera ofensa contra la verdad el falso testimonio o perjurio falso testimonio o perjurio una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente es decir cuando yo digo una mentira un falso testimonio público es gravísimo por ejemplo ante un juez por ejemplo ante cámaras televisivas donde sé que lo que yo digo se va a multiplicar donde lo que yo digo puede tener consecuencias por ejemplo para condenar a una persona hay casos históricos tristísimos y lamentables condenaron a muerte a una persona y después quien lo acusó falsamente confiesa haberlo acusado falsamente ante un tribunal viene a ser un falso testimonio una mentira un falso testimonio ante un tribunal puede tener consecuencias nefastas cuando es pronunciado bajo juramento se trata de perjurio invitan a jurar incluso a veces sobre la biblia jura decir la verdad nada más que la verdad y solo ahora sí lo juro y digo una mentira eso se llama perjurio estas maneras de obrar constituyen contribuyen a condenar a un inocente a disculpar a un culpable o aumentar la sanción en que ha ocurrido el acusado comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces que penoso que triste que en un juicio los testimonios sean falsos como dice aquí condenan a un inocente exculpan al culpable o agravan la sanción de el acusado tenemos que decir la verdad siempre siempre que seamos llamados a decir la verdad segundo el respeto de la reputación de las personas prohíbe toda actitud o toda palabra susceptibles de causarles un daño injusto la persona humana tiene derecho a su honor tiene derecho a su reputación lo que piensa la gente de él lo que saben de él por lo tanto tenemos que cuidar nuestra verdad y la verdad de las personas que conocemos en tres diferentes niveles primero en nuestro juicio en nuestro juicio qué pienso yo de una persona es que vi algo raro oye viste algo raro o sabes exactamente la verdad me dio la impresión oye no la impresión es una cosa y la verdad es otra cosa es que me pareció no no las apariencias son una cosa la verdad es otra cosa tenemos que cuidar nuestro juicio es decir lo que pensamos del prójimo y aquí la falta la verdad se llama juicio temerario el juicio temerario el que incluso tácitamente admite como verdadero sin tener para ello fundamento suficiente es un defecto moral de un defecto moral en el prójimo oye yo creo que se estaba drogando me pareció porque porque salió humo de su casa oye relájate me pareció que robó porque puso una cara muy fea no sabe lo que estaba pensando cuántas veces emitimos juicios equivocados en nuestro interior sobre el prójimo y aquí quiero me gustaría machacar con un martillo aquí sobre esta piedra machacar un proverbio mexicano que es horroroso que es horroroso horroroso piensa mal y acertarás horroroso terrible y anticristiano piensa la verdad y aceptarás oye oye me pareció bueno me pareció es una cosa pero de ahí concluir en cosas tenemos que ser cuidadosos de nuestro juicio sobre el prójimo porque del juicio vienen las palabras y aquí viene la segunda forma de faltar a la reputación de las personas la maledicencia hablar mal del prójimo se hace culpable de maledicencia el que sin razón objetivamente válida manifiesta los defectos y las faltas de otros a personas que los ignoran sin razón objetivamente válida no hay ningún motivo por el cual yo hable mal de los demás aunque sean cosas verdaderas ¿por qué? porque hay verdades realidades que no tienen por qué estarse proclamando a los cuatro vientos como estos que están aquí yo sé algo malo de una persona me lo callo me lo callo no tengo por qué estarlo difundiendo a menos que no haya una razón objetivamente válida la maledicencia la calumnia mediante palabras contrarias a la verdad es inventar los males del prójimo en la maledicencia el mal es objetivo y no lo debo proclamar ni difundir en la calumnia el mal se inventa la calumnia mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos qué pena por ejemplo en las campañas políticas que se inventan calumnias para acusar a mi contrario para ganar votos para echarle tierra al vecino o las compañías comerciales recuerdo hace muchos años que salió una falsa noticia de que se había encontrado un ratón muerto dentro de un panqué obviamente esa compañía perdió ese año muchísimas ganancias porque se difundió una noticia absolutamente falsa y así se puede hablar de muchos muchos casos pero no hace falta ir a las grandes compañías mi vecino mi hermano el empleado que trabaja conmigo mi patrón mi compañero de escuela el novio la novia de mi hermano de mi amigo la calumnia es inventar males para hacer daño al prójimo y difundirlos para evitar el juicio temerario cada uno debe interpretar en cuanto sea posible en un sentido favorable los pensamientos palabras y acciones del prójimo es decir yo veo algo que es susceptible de ser juzgado mal yo debo de ser benévolo en mi juicio y así no caigo en el juicio temerario si yo soy malévolo porque hay gentes malas que ven todo mal verdad el león cree que todos son de su condición pues yo juicio mal todo lo que veo que parece ser mal y la gente buena ve todo bueno y le parece que todo está bien la maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo ahora bien el honor es el testimonio social dado a la dignidad humana y cada uno posee un derecho natural al honor de su nombre a su reputación y a su persona así la maledicencia y la calumnia lesionan las virtudes de la justicia y de la caridad que pena a veces que se dejan las personas como cadáveres ambulantes por calumnias o por maledicencias y a veces se destroza su vida por una calumnia o por una maledicencia debe proscribirse toda palabra o actitud que por halago o adulación o complacencia alienta o confirma a otro en la malicia de sus actos y en la perversidad de su conducta uno está haciendo mal está robando y yo lo felicito que maravilla que bien estás haciendo sé que una persona es infiel a su familia y yo le echo porras que maravilla eres un gran super hombre una gran super mujer porque le pones los cuernos a tu marido o a tu esposa la adulación el halago o la complacencia la adulación es una falta grave si se hace cómplice de vicios o pecados graves la corrupción yo me hago cómplice si la halago si la callo cuando debo a veces manifestarla o denunciarla el deseo de prestar un servicio o la amistad no justifican una doblez del lenguaje como es mi amigo mi amigo mi amigo yo alabo sus tonterías sus hipocresías sus mentiras sus engaños sus deshonestidades mal asunto la adulación es un pecado venial cuando solo desea hacerse grato evitar un mal remediar una necesidad u obtener ventajas legítimas cuando llegamos oye que buen amigo como te quiero eres mi mejor amigo eres mi cuate porque quiero que me convide de su torta y su refresco en el recreo del colegio eso es una tontería es una es una imperfección pero cuando yo voy a adular a una persona echarle incienso porque quiero una corruptela administrativa en los impuestos en la venta de algo ahí estoy faltando gravemente a la verdad termino no he terminado con las faltas a la verdad pero termino la catequesis de hoy con la vanagloria la jactancia o la exageración hay personas que son tan exagerados tan exagerados tan exagerados que cambio la verdad la deforman vi un accidente si chocaron dos coches vi un accidente no se imaginan salieron volando los cuerpos oye espérate estás exagerando la vanagloria o la la jactancia constituye una falta contra la verdad lo mismo sucede con la ironía se trata de ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o cual aspecto de su comportamiento es obvio que la ironía daña al prójimo porque lo caricaturiza cuantas veces somos irónicos a veces por broma a veces por simpatía a veces por quedar bien pero a veces con mucha malicia hay ironías muy muy perversas que caricaturizan a las personas y que con ello deforman gravemente a la verdad vamos a interrumpir aquí nuestra catequesis se me está yendo la voz con este viento como pueden tal vez notar quiero pedirle aquí a Napao que se dé una vuelta por este valle allá abajo se ve también una una presa hermosa que está llena de agua porque ha llovido mucho y se puede ver este valle precioso el Guadi Armón enséñalo a Napao con estas imágenes del Guadi Armón terminamos nuestra primera catequesis sobre el octavo mandamiento no levantarás falsos testimonios ni mentiras y mañana Dios mediante vamos a ir a otro lugar maravilloso cercano cada vez más cercano al Monte Nebo que Dios los bendiga nos vemos mañana con la ayuda de Dios para terminar nuestro octavo mandamiento libérame en mi viaje en mi camino abre el mar que mi pan por el desierto se hermana que es tu cuerpo y si te tengo nada más me faltará libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación mandamientos que nos dan la salvación que rompen cadenas de este plan que tú escribiste que conduce a tu presencia ven seamos parte de esta alianza dejar en él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad no no nos toca caminar atados fui creado para amar libérame libérame en mi viaje en mi camino abre el mar que mi pan por el desierto se hermana que es tu cuerpo y si te tengo y si te tengo nada más me faltará libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación mandamientos mandamientos que nos dan la salvación que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste que conduce a tu presencia a tu presencia excel